Así como un desgadado ángel, joven Mesías llega a ser leyenda Ahora el viento azul golpea la puerta de tu corazón Solamente estás contemplándome así, con esa sonrisa cándida Algo entermecedor es lo que tú buscas con obcecación Y no puedes ver tu destino así, con ojos tan inocentes Yo creo que algún día podrás darte cuenta que en tu espalda Llevas las alas que rumbo al lejano futuro te llevarán La premisa del desgadado ángel, a través del portal de tu alma volará Si por solo un instante destruido dolor, el templo de tus recuerdos traicionará Abrazando este cielo resplandecerás, joven Mesías llega a ser leyenda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!